Ahora tienes que trabajar el doble. Ahora tienes que hacerte otro personaje. Joder. Esto es una mierda. Dilo riéndote, que me voy a hacer mal. Esto es una mierda. A la mierda las salsas. ¿Por qué me voy a reír? ¿Qué te crees? ¿Que soy gilipollas? ¿Me hace gracia esto? ¿Que me estés envenenando? Parecía, parecía. Vamos a terminar con un reto, la última patata... Ya no se ha venido a patata, o sea, la patata se perdió. Ha desaparecido, ya está, ya está, difusa.